Tres familias emprendedoras resultaron beneficiadas en el municipio de Uciacurí por sus ingeniosas ideas de negocios. La Universidad de la Costa CUT, de la mano de la Gobernación del Atlántico, apoyaron a las familias con la compra de materiales para conformar sus empresas. Necesitamos palos de herviraca y pintura de colores, maragúas, alambre, corredera para fabricar tan mejores artesanías y venderlas a los activistas y compartir ganancias con los palos. El coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la CUP, César Camilo Ospino, y el estudiante emprendedor, Eddie Giuseppe Jiménez, se reunieron en el despacho del alcalde de Uciacurí, Dr. William Pastor, y entregaron a las familias de Jesús Romero, primer lugar, Angie Salas, segundo lugar, y Carlos Zapata, tercer lugar, las dotaciones para afianzar y conformar sus propias empresas. La Universidad de la Costa se ha vinculado en este proceso de una manera muy interesante, con lo que es la transmisión del conocimiento, desde el punto de vista profesional, en lo concerniente a creación de empresas. Como es uno de nuestros lineamientos institucionales, el fortalecimiento de los emprendimientos de los estudiantes, nos vinculamos directamente con la capacitación de los niños y el manejo de la convocatoria, en donde trajimos uno de nuestros mejores ejemplos de emprendimiento, perteneciente al municipio de Uciacurí, su nombre es Giuseppe, un ingeniero industrial, quien fue becado por nuestra institución, por el programa Opción Atlántico. Nosotros nos hemos vinculado con el objeto de llevar este sentir artesano a un proceso empresarial, desde el punto de vista de la academia, aplicando todos los conceptos profesionales, para que los niños crezcan con una visión gerencial de lo que ellos producen, es decir, convertir a esa persona en artesana, en un potencial empresario. Las familias agradecieron este tipo de actividades que refuerzan los conocimientos y el espíritu emprendedor de los niños del Departamento del Atlántico. Gracias a la Universidad de la Costa por este apoyo, porque nosotros desde siempre hemos trabajado la artesanía, ya que esa es nuestra cultura. Y ahora que la Universidad de la Costa le ha entregado este premio a mi hijo, es un motivo para nosotros seguir avanzando en la artesanía, y es una forma también para mejorar nuestra situación económica. Gracias a este apoyo, pues nuestro hijo puede seguir adelante, porque vamos a tratar de trabajar con mayor ahínco para seguir adelante. Yo metí un proyecto de artesanía, y salí ganador en el primer puerto, y me gané 500 mil pesos en especie. Yo voy a llamar a mis compañeros para vender artesanías, si Dios quiera, hasta por fuera de Uciacurí. Somos Compromiso Social. Somos la Universidad de la Costa.